Dios te bendiga en este día, Dios te bendiga de manera especial. Tu hermano, el profeta Rubén Darío, te saluda en este día, en este día maravilloso, en este día poderoso, en este día glorioso. En este día, Marte, Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Te invito para que te suscribas en mi canal de YouTube, Momento de Unción, Poder y Noticia. Momento de Unción, Poder y Noticia. Por eso te invito a que te suscribas, que te suscribas, que comentes, que le de pulgar arriba. Así que suscríbete, comenta. Mis amados, en el día de hoy paso por aquí para dejarte con una leve reflexión. La Biblia dice en el libro de Nehemiah, capítulo 1, a la altura del verso 6, que mirando Nehemiah la situación que había en Jerusalén, dice que los muros estaban destruidos, dice que los muros estaban en el suelo. Y por cuanto a esto, a Nehemiah, Nehemiah se propuso construir los muros. Pero ¿qué sucede aquí, amados? Que inmediatamente Nehemiah se propuso eso. Entonces vino el levantamiento, vino la guerra, vino la batalla, vino la persecución. Y de momento, los que estaban alrededor también se levantaron en contra. Es decir, que cuando tú te levantas para hacer algo en Dios, alguien tiene que levantarse. Alguien está aquí hoy. Quiero decirte en este día que aunque Zambalai, Tobía y Jerseña el Árabe se levanten, sigues construyendo muros en tu familia. Sigue construyendo muros en tu ministerio. Sigue construyendo muros en tu alrededor. Sigue construyendo muros en tu matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque Zambalai y Tobía se van a oponer. Porque ellos saben que en el momento que tú dejes los muros en el suelo, esos muros en el suelo lo que representan es vergüenza y lo que presentan es pecados ocultos. Pero cuando tú construyos muros, cuando tú cierras puertas, cuando tú cierras ciertas situaciones, no hay Zambalai, no hay Tobía que te haga salir del propósito. Tú eres el Nehemiah de tu casa. Tú eres el Nehemiah de tu ministerio. Tú eres el Nehemiah de tu familia. Tú eres el Nehemiah de tus hijos. A su nombre, Gloria. Tú eres el Nehemiah que Dios escogió, que Dios señaló. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que levante los muros. Para que levante los muros. ¿Los muros de qué? Los muros del propósito. Los muros de ese proyecto. Los muros de esa universidad. Los muros de aquello que Dios te dijo. A su nombre, Gloria. Barón, es que Cristo viene. Yo estoy de acuerdo contigo. Cristo viene. Pero lo tanto de que Cristo viene. Vive pendiente a tu proyecto y vive pendiente a su venida. Porque hay gente que está esperando a Cristo, pero no están listos para irse con Cristo. Ay, 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 ay. Hay gente que dice que están esperando a Cristo, pero no están listos para irse con Cristo. Porque hay gente que tiene muros. Pero los muros que tienen es el muro de raíz de amargura. El muro de resentimiento. Esos son muros que hay que derribarlos. A su nombre, Gloria. Y hasta que usted no derribe esos muros, usted no puede alcanzar salvación. A su nombre, Gloria. Por eso es que yo te estoy diciendo en este día. Construyes muros en tu familia para que no entre el resentimiento. Para que no entre la enemidad. Para que no entre malicia. A su nombre, Gloria. Porque yo escuché un mensaje de un pastor que se llama Ernesto Cueva. Y él decía que cuando un corazón está lleno de la presencia de Dios, no les cabe más cosas. A su nombre, Gloria. Pero hay gente que está lleno de resentimiento, de odio, de envidia, de celo. Y usted lo ve siempre amalgado. A su nombre, Gloria. Reprenda al diablo. Sacúdase. Porque mi Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios te bendiga. Dios te guarde. Un saludo especial a la gente de Estados Unidos, Ecuador, España, República Dominicana. Y todos los que van a ver este video. Dios te bendiga. Dios te guarde. Recuerda, suscríbete, comenta y déjame tu comentario.